Danos el fuego que ardió El hombre está de escualdad en él Que en ruedas pruebas lo borró Pero mantuvo, siempre fue Danos la llama que animó La fe potente de Abraham Que a Pablo un gran valor en Dios Y amor profundo al cobertor Danos del cielo la virtud La que al miras de amor Danos tu divinidad, Señor En tu gracia damos Cuando en las nubes volverás Necesitamos más de amor Y te imploramos además Danos tu espíritu, Señor Y te imploramos más de amor Y te imploramos más de amor